La aventura del veroso fue tuveja. Había mucho calor, con temperatura de 50 grados. Bebió mucho agua. No te preocupes, yo le ayudaré. No, debe estar feliz porque no te cambió, ¿vale? Pero, pero, pero... No, no, bueno, vamos a dar un paseo. Vale, si Alatín ganará un millón dólares este fin de semana, podáis ganarse. ¿Me esperas? Sí. Alatín era muy triste porque no sabía cómo ganar un millón dentro de una semana. Y entró en un bar. Pero hace una vez en el país muy lejos, una princesa vivía en el castillo. Se llamaba Montana. Algunos historiadores creen que hay muchos tesoros en un bosque secreto. Probablemente hay muchos oros, muchas monedas, plantas, teatas, ollas y diametas. Una persona, una pregunta próxima es, ¿qué ingredientes necesarias para preparar caspacho? No me gusta, bebé, papá. Yo también. Quiero que la gente en mi área ayudara a vosotros. Un poco, poco, poco. Ellos son en el grupo del robo y ellos en el grupo de la pirata. Usted es la princesa que estoy buscando. Ven conmigo a mi castillo. Sí, estoy muy alegre porque he encontrado a mi príncipe. Oh, Dios mío, me duele la cabeza. Y tengo un dolor de mi desplata. ¡Ve! 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 ¡Tengo alas! ¡Tengo alas! ¡Ah! ¡Fuena es bola en el cielo! Claudia, no de nada. ¿Puedo cantar un canción para ti? Para el Simón. Sí, sí. ¡Ve! ¿Quieres tu charla conmigo? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién eres? Soy la madre de la señorita. Eres... ¡Eres tú! La persona que causó mi hija un mal. Ah, tu hijo, señorita. Para ayudar a mi duero, tengo que hacer muchos ejercicios, así que puedo usar mi magia. Usaré mi magia y te daré mucho dinero. Al fin, se casame con la princesa Juanita y te daré mucho dinero. ¡Vaya! ¡Qué mal! Tus cantos son muy, muy malos. ¿Podéis cantar mejor una vez más? ¡No, no, no! Es muy, muy mal. ¡No, no, no!